Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, les saluda su amiga Pamela R.M. Hoy amigos voy a preparar un delicioso almuerzo rápido y fácil de hacer. Acompáñenme amigos a preparar este delicioso almuerzo. Bueno amigos, estos son todos los ingredientes que voy a utilizar. Ya tengo encendida la estufa, en la cual vamos a colocar una sartén y agregamos un chorro de aceite de oliva. Y vamos a sofreír un poco de ajo. Y también vamos a sofreír cebolla perla. Y vamos a agregar arroz. Este arroz ya está muy bien lavado. Ahora vamos a agregar un poco de púrcuma. Y vamos a agregar un poco de púrcuma. le agregamos agua y le vamos a agregar sal ahora mismo vamos a sazonar estas piezas de pollo estas piezas de pollo están muy bien lavaditas y las he lavado con sal y limón vamos a agregar un poco de mostaza agregamos un poco de pimienta agregamos maggi orégano en polvo agregamos cúrcuma y agregamos un poco de curry y un chorrito de achiote agregamos una pizca de sal empezamos a sazonar estas piezas de pollo ahora las vamos a llevar a sofreir aquí este aceite ya está muy bien caliente ok 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 este delicioso arroz ya está está muy bien cocinado vamos a colocar esta sartén agregamos aceite de oliva agregamos aceite de oliva vamos a sofreir ajo y vamos a sofreir pimiento vamos a agregarle pimiento rojo pimiento rojo pimiento amarillo cebolla cebolla colorada y el restante de la cebolla perla le agregamos le agregamos un poco de púrcuma con un poco de achiote vamos a echarle un poco de curry agregamos pimienta agregamos maggi y orégano en pollo vamos a agregarle un poco de comino y vamos a sofreir todo esto muy bien vamos a preparar amigos aquí en este recipiente una cucharada de fécula de maíz o de maicena agregamos salsa china agregamos salsa de soya y vamos a agregar agua y le vamos a agregar aquí un condimento de pollo vamos a reservar y le vamos a agregar parco y y y y y y 1 2 y y y y y y ¡Suscríbete! Le vamos a agregar una pizca de sal. Le agregamos un poco de cilantro. Bueno amigos, como podemos observar, ya está listo este delicioso pollito. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!